Bien fría mi piel, mis ojos brillan, soy como una fiera, buscando placer, salvaje, en la noche, en la noche, de viento, de sangre, buscaré. Mi víctima en la noche, un cuerpo de mujer, víctima en la noche, tú podrías ser. Busco el momento escondido entre sombras, sin dejarme ver, ella se acerca, estoy preparado, pronto atacaré. Salvaje, 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 en la noche, en la noche, sediento, de sangre, buscaré. Mi víctima en la noche, un cuerpo de mujer, víctima en la noche. ¡Gracias! 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 Hola princesa, he vuelto para tu fiesta de cumpleaños. ¿Diga? ¿Susan? ¿Eres tú, Lick? Susa, me escucha. Tu marido ahora va a escapar del hospital. No creo que pueda llegar hasta ahí. De todas formas, irá a buscarte algo. Nick, tengo miedo. Me ha mandado un... Nick, ¿estás ahí? Te ha gustado mi regalo, princesa. Feliz cumpleaños. No, 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 no. Ah! Ah! No, no. No, no. No, no. No, no.